El crecimiento de 5,6% que experimentó la economía canalera al tercer trimestre del 2017 se debió, entre otros aspectos, a algunas actividades que mostraron un mayor dinamismo en los primeros nueve meses de este año, como el transporte, almacenamiento y comunicación, que contabilizó 11,8% del PIB. El gobierno general también generó 10,4% del PIB, mientras que el sector de la construcción aportó 9,2% del PIB de la nación canadera. La explotación de minas y canteras aportó 9,2% a la producción interna bruta de Panamá y los servicios de educación generaron 7,8% del PIB de esta nación de América Central. Por lo menos así lo destacó en un informe el Ministerio de Economía y Finanzas basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC de Panamá. En el crecimiento del PIB panameño, el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones destaca, pues sobresalió en los indicadores del canal de Panamá, tanto en los ingresos por peaje que sumaron los 269 millones de dólares, como por las toneladas métricas, que representaron 25,6%, lo cual se logró gracias a una mayor capacidad generada por la ampliación de la vía acuática. El sector de la construcción contribuyó al crecimiento de Panamá al ser estimulado por proyectos públicos y privados, como la línea 2 del metro de Panamá, la renovación urbana de Colón, el tercer puente sobre el canal y la mina de cobre en el distrito de Donoso y la planta de gas natural en la provincia caribeña de Colón, entre otros proyectos. Mientras que las actividades menos dinámicas fueron la industria manufacturera con un aporte de 1,5% al PIB, la agricultura con 1,5% de la producción interna bruta de este país y la pesca que registró menos 3,1% al PIB de Panamá. Estos datos van en consonancia con las cifras que maneja la Comisión Económica para América Latina y revela que el crecimiento de Panamá continuará en el 2018. Nosotros vamos a ver que en el 2017 tenemos una tabla, que yo espero que les parezca interesante, en donde comparamos, justamente, y está en el comunicado de prensa, ¿verdad? Donde comparamos, precisamente, cómo se comporta el 2017 con respecto al 2018. Pero lo más relevante es reflejar aquí, bueno, sin duda, como siempre, Panamá está encabezando el crecimiento y, sin duda, Panamá sigue siendo uno de los que crece más en la región, incluso entre el 2018 y el 2000, perdón, 2017 crece de 5,3 a 5,5. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas resaltan que el crecimiento del PIB real en 5,6% al tercer trimestre de este año está en línea con las proyecciones que hizo la institución a inicio del 2017, donde ubicó el crecimiento en 5,5%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!